Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? ¡Descárgala ya! Acaban de darse a conocer que Pemex encuentra dos pozos. Uno, de más de 2 mil millones de barriles de petróleo, es capaz de pagar la deuda externa de Pemex por completo. Y además dejar un excedente de cerca de 50 mil millones. Y luego también dicen, y de pasada, en lo que íbamos caminando casi, casi, nos encontramos con otro pozo de 148 millones. Bueno, pues la Comisión Nacional de Hidrocarburos recomienda a la CENER proponer más hidrocarburos para posibles licitaciones petroleras. Que arranque, que arranque nuevamente las licitaciones de más espacios. Están pidiendo que ya vuelvan a abrir la llave y que se vuelva a dejar entrar a más, a más empresas tipo Eni, tipo Repsol. Para que vayan entrando y van encontrando pozos. Pues ya están viendo que sí hay, que no, nada que ver con lo que decían de que ya no había petróleo aquí en México. No, están viendo que sí hay y se, ya se han llevado a que se vaya y se licite nuevas. Nuevas. Pues bueno, aquí yo creo que Claudia va a seguir la misma postura de obrador. De hecho, yo pensaría que Claudia va a ir hasta casi, casi que en contra de los hidrocarburos. O al menos se va a distanciar más. ¿Por qué lo digo? Porque su plan energético es enfocarse más en el plan de las energías verdes. En la transición verde. Entonces, bajo ese concepto, bajo esa premisa, no creo, lo digo de manera sincera, que Claudia se vaya a enfocar tanto en Pemex o tal vez va a empezar a enfocar a Pemex hacia las energías verdes. Que eso puede ser el tema de los hidrocarburos. Podría ser uno de los negocios que Pemex vaya a estar explorando en el próximo sexenio. Pero tampoco creo que Claudia vaya a estar aceptando que regresen las, estas empresas. No creo que vaya a darse. Si quieren ahorita convencerla, sí. Y por eso están lanzando de una vez estos avisos a ver si Chigli pega. Bueno, pero entonces la Comisión Nacional de Hidrocarburos, esta que no quiere que la, que la eliminen, está pidiendo que porfa, ahí dejen entrar nuevamente a Repsol. El que ya vio ese, ese yacimiento y pues también se le antojó. A ver si le damos un cachito. Vamos al tema inflacionario. Vámonos a los temas internacionales también. Para tener toda la información bien, bien, bien amplia. Y es que en Estados Unidos el día de hoy se da a conocer el ritmo de inflación. El ritmo de inflación acaba de caerse del 3.3 al 3 por ciento. Ahora te voy a decir, eso es algo sorprendente. Yo te dije que se iba a caer. Te lo dije desde al día de ayer. Lo que no sabíamos era qué tanto se iba a caer. Si se iba a caer mucho o si se iba a caer poco. Se cayó mucho. Y el dólar, como les dije, si se cae mucho va a asegurar que vaya a haber una, una prácticamente, un recorte. Ya es prácticamente seguro que vayan a estar recortando las tasas de interés en la Reserva Federal para el mes de septiembre. Los competes, nos compete ese tema como mexicanos. Pues por supuesto que sí, porque al final del día lo que haga la Reserva Federal, independientemente de que no estemos allá y además no ganemos en dólares, nos termina afectando en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Porque sube o baja el precio del dólar. Entonces, este dato de inflación acaba de causar que todos esperan que caiga a 3.1, cayó 3 por ciento. Entonces hubo un efecto sorpresa. Cayó más de lo que se esperaba y por ende también el dólar se cayó porque se asegura ya prácticamente con esto que vaya a venir un recorte de parte de la Reserva Federal. Pues es posible que vayamos a estar viendo que en el siguiente mes o en los siguientes dos meses veamos más y más el la inflación caerse. Tengo mi duda para Julio por el tema de no puede ser, puede ser. O sea, quien más bien en México si se va a caer la inflación en Estados Unidos. Yo creo que va a seguir cayendo los siguientes dos meses al menos tres meses porque hay un rezago con los datos de los precios de las rentas. Entonces, está más o menos atrasado unos dos meses y están repuntando las rentas en Estados Unidos y esto va a obligar también a que la inflación vuelva a subir. Dice, Aarón, no olvides el día que vayas a la mañanera con los nuevos mega llamamientos para comprar Bitcoin y refinerías. ¿Te imaginas así? Yo en la mañanera. Oiga, señor presidente, ¿por qué México se está quedando atrás en comprar Bitcoin? ¿Por qué no compramos aunque sea 100? 100 bitcoincitos los dejamos ahí. A ver, ¿qué pasa? Mejor, yo pienso que sería mejor que ir a que los mine. México sería mejor que los esté minando porque estamos despreciando mucho gas, gas que se podría utilizar y no lo hacemos. ¿Por qué jamás mencionas? A ver, espérame. ¿Por qué jamás mencionan a Banxico en la mañanera? ¿O por qué no lo ven como problema así como otros temas? ¿Será como diferente al Dr. Jalife que aunque vaya de picada a Estados Unidos no lo puedas dejar caer? Yo creo que es porque los temas de finanzas son un poco complicados de entender. Creo que al momento de ser un poco complicado de entender, no muchos se sienten con la confianza de ir a la mañanera. Mira, para darte a entender qué tan complicado es el tema financiero, si tú llevas tiempo en mi canal, ya vas a saber la respuesta, ya lo puedes explicar. Pero si eres nuevo, imagínate que te pregunto qué es un peso y por qué vale un peso. Si me lo puedes explicar brevemente y de manera sencilla, te creo. Y vas a decir, ah, ok, tú estás listo para ir a la mañanera. Si no, vas a ver lo complicado que es. Y eso, el peso mexicano es algo que movemos todos los días. Y hay muy poca gente que te puede explicar eso. O sea, damos la vida literalmente por pesos y hay muy poca gente que puede explicar eso. Entonces, si no sabes explicar eso, imagínate preguntarle a un periodista. Mira, es bien lamentable, pero a la gente en México le importa más qué hace, qué pasa en la política, qué pasa con Sergio Mayer. Mayer, perdón, no me cae bien, pero sinceramente no nos afecta. O sea, nos afecta más qué hace Banxico, nos afecta más qué hace la Reserva Federal, nos afecta más qué pasa con el petróleo. Eso sí te afecta, eso sí te puede dar en la torre, porque puede hacer que te quedes en la pobreza. Sergio Mayer no importa, es un cerro de la izquierda. O sea, en términos reales, siendo así completamente crudos aquí, no importa. Pero a la gente le importan más esos temas porque, o sea, es chisme, chisme político. Y en la mañana, ¿qué van a hacer? Hablar de, o sea, van a preguntarle chismes políticos. Van a o van a poner agendas que no tienen nada que ver. O sea, imagínate tocar algo tan delicado como que Banxico está devaluando de manera consciente al peso mexicano. Bueno, explícalo. ¿Cómo lo demuestras? Yo llevo aquí años. Yo llevo años en el tema de las finanzas. Por eso Banxico los puedo leer y puedo ver lo que están haciendo. Ahora, la razón, no sé si lo están haciendo a Drede, pero sus acciones están haciéndolo. O sea, al final del día puedo decir, ah, ok, las acciones que está viendo Banxico están devaluando al peso mexicano. Lo hacen a Drede porque tienen una agenda. O sea, eso sí no me queda claro porque no lo he preguntado a ninguno de allá. Pero ese es el problema, ¿no? Entonces, porque no hay, la respuesta yo creo que sería porque hay muy poca gente que realmente entiende. Creo que hay muy poca y además creo que no es lamentablemente de gran interés. Prefiere la gente, y lo digo de manera respetuosa, pero estarse enterando de cosas que no tienen sentido ni afectan. A cosas que realmente te pueden cambiar la vida. Y es lamentable, pero es lo que es. Y así que tenemos que trabajar con lo que tenemos. Vamos a ver el DXY. El DXY, para quien no lo conozca, es el dólar estadounidense. Y el dólar estadounidense también reaccionó. Como yo les comenté el día de ayer, yo el día de ayer en la noche les comenté. Les di tres escenarios de qué iba a pasar dependiendo de la inflación. Si la inflación se iba para arriba, para abajo o se mantenía. Como se fue más de lo que se esperaba, la inflación, perdón, el DXY se colapsó. Les dije que si la inflación caía al ritmo, al punto donde se esperaba, 3.1, el dólar iba a subir. No pasó eso. Se cayó más de lo que se esperaba. Y justamente como les dije que iba a pasar, se colapsó el dólar porque no se había ajustado al nuevo precio. Nada más que siendo sinceros, del 3.1 al 3% no es la gran diferencia. Por eso hubo más bien mucha exageración en la caída y tuvo un retroceso. De hecho, este mismo retroceso, lo puedes ver en el precio mexicano, que cayó hasta los 17,69 y de ahí rebotó nuevamente a los 17,78. Ese es el efecto. Así lo están viendo prácticamente. Saludos desde California. No, extraño mi aguas calientes. Yo también lo extraño. Lo llevamos en el corazón. Hidro cálidos por todo el mundo. Bueno, entonces el DXY sí cayó, sí se debilitó y eso tuvo que ver con la inflación. Hay que verlo de esa manera. Esto también ya está acelerando a que en realidad para el mes de julio, en el día 31 de julio, va a haber una reunión de la Reserva Federal. No va a haber recorte. No parece que vaya a haber recorte de parte de la Fed. Pero para el mes de septiembre, 18 de septiembre, sí va a haber. Ya prácticamente es un seguro. 85% de probabilidad de que vaya a haber recorte. Y como digo, aquí lo importante va a ser qué hace Banxico. Banxico tiene su reunión en agosto. He estado leyendo mucho para ver qué hace Banxico, qué fregados hace Banxico. Si les asustó que la inflación se esté subiendo tan rápido en México. Eso sin lugar a dudas, porque en la práctica, con la lectura que tuvimos el día de antier del 5 por ciento, podemos afirmar que la inflación no ha bajado en México. No ha bajado el ritmo de inflación en México. Y eso es preocupante porque lleva qué han hecho en todo este tiempo Banxico. Qué han hecho? Además de perder 440 mil millones de pesos, qué han hecho? Y estar trabajando con el programa de agora de los pagos internacionales con Agustín Carson y crear una moneda digital. Que sí, todo esto es verdad. Además de eso, qué han hecho? Pues no han hecho mucho. Y como no han hecho mucho, ya ahora sí están paniqueando y empiezan a hablar de si es preocupante. Pues sí, yo también creía que es preocupante. Si no, imagínate que soy un bombero y veo que una casa está quemando y me voy y me echo una cita cita. Y luego me explico, se quemó más grande. Pues sí, no hice nada. Obviamente estoy más preocupado. Bueno, el problema es que todos los mexicanos estamos dentro de la casita y nos está calentando el jueguito. Y los de Banxico están dormidos.